El representante de la Cámara por el Departamento Insular, Jorge Méndez, participará este 12 de marzo en una reunión con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el fin de conocer el estado de los procesos judiciales iniciados por el país centroamericano de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Un espacio muy importante, considero que es el resultado de la existencia que se ha tenido ante la Cancillería por conocer la situación actual del diferendo limítrofe con Nicaragua de las acciones jurídicas que ha adelantado, la estrategia que ha adelantado el Estado colombiano y más aún con las acciones jurídicas que ha adelantado Nicaragua como es la reserva de biosfera que incluye aguas del Departamento Archipiélago. Para nosotros es muy importante esta participación porque nos permitirá primero escuchar de primera voz a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que nunca ha abierto precisamente estos espacios porque lo han considerado de carácter privado pero creo que la comunidad de las islas merece saber qué está sucediendo en este momento. Esta será la primera vez que la Comisión de Relaciones Exteriores socializa este importante suceso que involucra al archipiélago.